Amor tanto pasó que no te veo como antes Sigo reluciente por la calle bien brillante Ayudando a la gente aunque me vea maleante Sigo haciendo el mismo pero con otro parlante Sigo con lo mío haciendo un poco de arte Curando este corazón con un poco de más sangre Ahora tengo que fumar para olvidarte No sé cómo de mi mente yo puedo sacarte No sé cómo hacer para de mi mente sacarte Perdóname si hay que falle O me vuelvo al barrio como ayer No sé cómo hacer para de mi mente sacarte Perdóname si hay que falle O me vuelvo al barrio como ayer Me vuelvo al barrio tal como me fui ayer Con olor a humo y los ojos de un cobarde Las piernas cansadas por ir a buscarte Saliendo de toda esa mierda se me dio por cantarte La vi que no me deja de hacer mal y yo que quería flash yo solamente un poco más Pensando en esa chica que me estaba haciendo mal Sus besos en mi pecho son como un par de balas Como el wifi estoy cayendo en sus redes En Instagram veo tus fotos recordándolos ayeres Pidiéndole a mi mente por favor no te altere Que la calle tome sana y eso lo sabe la gente Sé que con confianza y amor vas a volver Me arrepiento de lo malo que a vos te llegué a hacer Caminando por la calle que algún día te encontré Recordando que los miedos con vos no eran leves No sé cómo hacer para de mi mente sacarte Perdóname si hay que falle O me vuelvo al barrio como ayer No sé cómo hacer para de mi mente sacarte Perdóname si hay que falle O me vuelvo al barrio como ayer O me vuelvo al barrio como ayer O me vuelvo al barrio como ayer